... Es un poco como la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿comprendes? Bueno, digamos que el solitario es Mr. Hyde, el malo. Y que el Dr. Jekyll es el que trata de hacer alguna cosa. Entonces hay un continuo divorcio, una continua suspacación. Un enfrentamiento permanente. Una continua suspacación. Una continua suspacación. Un A veces Mr. Hay tiene razón. También.